La mamadera, porque yo más o menos tengo la técnica, pero... ¿Ni qué? ¿Sabes hacer? ¿Cómo? ¿Qué no sabes hacer ni mi té? ¿Cómo? Ya escuchaste perfectamente. Pero no te preocupes, Agustín, porque yo te voy a enseñar. Es una palabra. Ay, pobre Dios. Lo miro a él y te miro a vos. Y no lo puedo creer. Ya sos padre. Ya sos padre. Y vos sos abuela. Porque vos sos como mi madre. Siempre la fuiste. ¿Sabés eso? Gracias. Me parece mentira, ¿no? ¿Viste cómo es? Hay que tener paciencia y la felicidad siempre llega. Sí, yo nunca pensé que iba a llegar ese momento en mi vida. Pero sí. Llegó. 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 Uy, uy. Perdón. Venga, tío. Shh. Vos sos mi preferido, ¿eh? Todo lo que escuchaste. Sí, voy. No la puedo creer. Qué bueno que están acá todos juntos porque le... le venía a avisar que ya me voy. ¿Te vas? Ya me voy, sí. ¿Pero por qué? ¿Te vas ya? Sí, sí, ya tengo toda la mudanza hecha. Me faltan un par de cosas y ya me voy. Sí, ya. Ya está. Bueno, pero vas a estar cerca. ¿Lo vamos a ver seguido o no? Sí, espero que vengan a ver cómo quedó la estancia ahora que la terminé y todo. ¿Te lo vamos a llevar? Sí, claro. Va a venir, va a venir a jugar, obvio. No, no, no. ¿Benito? Sí, Benito. Te va a bendecir la casa. ¿Vos? ¿Vos? Ok. Bueno. ¿Qué? ¿De qué hablas? En este noble acto... Sí. ...queremos decirte, preguntarte... ...si querés ser el padrino de Benito. ¿Yo? Sí. No, pero ¿y Antonio? ¿No se va a poner celoso? No, Antonio va a estar feliz de que vos seas el padrino de su sobrino. Sí. ¿Y? Y yo qué sé, yo estoy... Sí, estoy contentísimo. Claro que quiere, por Dios. Sí. Benito, lo vamos a llevar muy bien. Vos tenés que hacer todo lo contrario de lo que yo te digo. Eso. Todo lo contrario. Mira cómo hace, mi amor. Sí. Mira, te contesto. Nosotros tenemos que ir a prepararnos para la boda. Ya es un poco de tarde. No, no, no. No me voy a quedar en el casamiento. Déjame aprovechar para decirte que... ...todo este tiempo en Santa Elena para mí... ...fue hermoso. Y vos nunca fuiste un jefe, fuiste un hermano. Y te lo agradezco. Y bueno, ya vos es un gusto conocerte. Dale, dale, dale. ¿Eh? Dale, te agradezco. Pero igual vos me dijiste que cuando éramos viejos íbamos a esa manera. Nos íbamos a abrazar. Sí, ya estoy viejo. Emocionando. No, no tanto todavía. No tanto, no tanto. Te queda todavía un tramo. Todavía queda, todavía queda. Igual te agradezco. Vaya, vayan a prepararse. Lo vas a mojar. Con tus lágrimas, abenito, lo vas a mojar. Pero... Vamos, vamos. ¿Para dónde querés ir? ¿Para dónde querés ir? ¿Para dónde querés ir? ¿Para dónde querés ir? Perdón, no sé cómo ir. ¿Y cómo estás? Y cómo puedo, yo qué sé. No estoy muy cómodo acá. Sabiendo que todo esto es para que se case... Ana, no quiero estar acá.